... Anuncios desde Casa de Gobierno, se encuentran allí el Ministro Kicillof, también el Canciller de la Argentina, vamos a escuchar que está sucediendo. ...el acceso comercialmente de la carne argentina, de la carne fresca argentina, bovina a Estados Unidos. Esta es una noticia que se la puede valorar desde varios puntos de vista, fundamentalmente lo que yo quiero destacar es que tras 14 años de negociaciones de diferente naturaleza, Estados Unidos ha reconocido formalmente, claramente, el estatus sanitario de la República Argentina como libre de aftosa, con vacunación en el norte y sin vacunación en la Patagonia. Esto significa que entrada en marcha este proceso, la Argentina tiene la capacidad y la potencialidad de recuperar un mercado interesante como era el mercado de Estados Unidos para carnes de alta calidad, que es básicamente el objetivo de la carne argentina. En el año 2001, el gobierno de ese entonces desconoció la presencia de aftosa y ocultó la presencia de aftosa en la Argentina, lo cual trajo una serie de inconvenientes que finalmente desencadenaron en la suspensión del comercio de carne argentina a Estados Unidos. En el año 2007, la Organización Mundial de Salud Animal reconoce a la Argentina como libre de aftosa y Estados Unidos no cambia su visión sobre el estatus sanitario, lo cual obligó a una serie de negociaciones que fueron iniciadas fundamentalmente por el Senasa y el Ministerio de Agricultura y que culminaron luego con un proceso de demanda argentina frente a la Organización Mundial de Comercio. Lo importante es que hoy se recupera esta capacidad nuestra de exportar, que va a tener implicancias en términos económicos directos e indirectos, manifiestamente, y que abre una nueva perspectiva a la cual se suma la existencia y la posibilidad de exportar la carne de calidad en la cuota Hilton, en la cuota 481, que es la cuota para exportar feedlot, y nuevamente la apertura del mercado de Estados Unidos. Una última aclaración de mi parte. Hay un organismo que es el EIFIS que interviene hasta sacar esta resolución. A partir de ahora entra otro organismo, cuyas siglas son FSIS, que es el organismo que garantiza la inocuidad de los alimentos en Estados Unidos y que es con quien a partir de hoy el Senasa comienza a dialogar para establecer todos los procedimientos normativos y los procesos de certificación de calidad e inocuidad de la carne argentina. Se estima en términos generales hoy que más de 15 o 18 plantas actuales frigoríficas argentinas estarían en condiciones de poder ofertar la carne en función de los requerimientos sanitarios y de inocuidad que Estados Unidos presentaría. La norma esta que se publicará seguramente mañana en el boletín oficial, que ya está en la página web oficial del Ministerio de Agricultura, establece un plazo para comenzar el proceso de la apertura formal hasta el primero de septiembre. Este plazo es un plazo formal porque estará ligado a los procesos de negociación de la certificación de la carne. Pero básicamente es una noticia que a mí me gustaría valorizarla en términos de la persistencia, la insistencia del gobierno argentino en los últimos años de poder tratar de demostrar a nivel internacional la capacidad argentina de seguir produciendo carne hoy libre de aftosa en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como dijo el Ministro Casamiquela, a partir de las próximas semanas la Argentina va a volver a exportar carne a Estados Unidos, y no solamente a Estados Unidos, sino que por razones de los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos, también estaban cerrados los mercados de México y Canadá, que ahora seguramente continuarán con la política que ellos tienen de asociación y van a abrir los mercados, con lo cual no solamente es Estados Unidos, sino también todo lo que ellos llaman el NAFTA, el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Quiero decir que en el año 2001 y por un mal manejo del entonces gobierno, fueron cerrados el mercado de Estados Unidos y otros mercados mal por el tema de la aftosa. Nosotros hemos trabajado muy activamente en revertir ese proceso y en el año 2007, como dijo el Ministro Casamiquela, el organismo internacional reconoce que la Argentina es un país libre de aftosa, lo que no implicó que Estados Unidos abra su mercado debido al intenso lobby que generan las empresas de Estados Unidos contra los productos agropecuarios producidos en países altamente competitivos como la República Argentina. Las negociaciones que llevamos adelante fueron entre el 2007 y el 2012. En el año 2012 la Presidenta Cristina Fernández de Kircher le ordenó a la Cancillería de la República Argentina presentar un caso ante la Organización Mundial del Comercio porque se trataba evidentemente de una medida que afectaba, una medida proteccionista que afectaba los intereses de los productores de carne en la República Argentina. Esa medida que nosotros presentamos en el 2007 culminó este año, el fallo se finalizó en abril de este año y a partir de abril fue cuando recién Estados Unidos tuvo que limitar el proteccionismo con que defienden a su industria agropecuaria y todos los productos del campo y permitir que la Argentina compita libremente por el consumidor norteamericano que de esta manera se va a ver beneficiado con una carne de alta calidad y de muy buen precio. Quiero decirles simplemente que la misma situación se está dando con los limones, nosotros seguimos negociando el tema de los limones que siguen estando vedados en Estados Unidos por medidas proteccionistas de los Estados Unidos y por el intenso lobby de los productores de limones de Estados Unidos, especialmente los de California, que evidentemente no quieren competir con los productos nuestros que como se saben son de altísima calidad, proveemos limones a todo el mundo, somos el principal productor de limones del mundo y que solamente las medidas proteccionistas de Estados Unidos impiden que nuestros productos se vendan en sus mercados. La Presidenta Kirchner también en este caso insistió en que si no se llega a un acuerdo rápidamente, el caso de los limones terminará en la Organización Mundial del Comercio. Muchas gracias. 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 Ahí estaba la palabra también del Canciller, escuchábamos también al Ministro Casamiquela. Los alcances de esta apertura los estaremos compartiendo con ustedes en detalle a partir de las 13 en nuestra edición del mediodía. Los esperamos.